La temporada de más, trae toda la emoción y todo el entusiasmo de la fanaticada, precisamente por eso nuestro Miguel Martínez Valle, como siempre, divirtiéndose, trayéndonos esa fiebre roja, se encuentra con los fanáticos de los Phillies. Cuéntame, Miguelón. Bueno, Jaime, tú dices, alguien que no se pierde un partido, pues tú te acuerdas de él, yo creo, del año pasado. Monty G está aquí con su campana. ¡Listo para esta temporada! Y es que él es de los fanáticos más grandes que conozco aquí en Filadelfia, que siempre viene. Pero puedes ver que muchas personas han llegado de toda nuestra región. De hecho, Daniela Alejandra, aquí de Delaware, ¿no? Llegaron desde Delaware. ¿Cómo se siente para que empiece la temporada? Amazing. Estoy muy emocionada de volver. ¿Y tenían boletos ayer? ¿Y qué pasó? ¿Tuvieron que conseguirlos para hoy o cómo le hicieron? Los teníamos desde que they went out on sale. Ya los teníamos por, like, meses. ¿Y qué es lo que quieren? ¿Quieren que ganen todo, que lleguemos al campeonato? Sí, que ganen y que, pues, que sea un buen juego. Háblame del ambiente, o sea, llegando desde Delaware, manejando para Filadelfia. Sabemos que ayer, pues, el juego, pues, se canceló hasta hoy por la lluvia, pero ahorita está el sol, ambientecito. Pero, ¿cómo se siente el ambiente aquí en el sur de Filadelfia? Se siente bien. Yo veo, pues, que todos están bien emocionados, bien felices y, pues, muy bien. ¿Listos? Sí. Perfecto, pues, go Phil, se divierten. Yo los veo ahí adentro y es que, pues, como les digo, vienen fanáticos de toda la región de Delaware, de Nueva Jersey. Hablé con una familia que llegó desde Maryland, entonces todos listísimos para la emoción de esta temporada y, claro, para el opening day, para la apertura aquí. Ya quieren que abran, pues, Citizens Bank Park para poder entrar y disfrutar. Gracias con ustedes. Yo soy Miguel Martínez Valle, Telemundo 62.